Desde la época escolar conocí a este individuo y siempre mostró comportamientos inapropiados hacia los jóvenes. Señaló Gustavo Adolfo Infante al referirse al despido de un colaborador de Ventaneando. El periodista de espectáculos reveló que este integrante del famoso programa fue despedido debido a presuntas conductas de acoso hacia jóvenes que trabajaban en la televisora. Recientemente me enteré de que finalmente despidieron a alguien por acosar a jóvenes. Compartió Gustavo Adolfo Infante en su cuenta de redes sociales, generando una serie de comentarios en su contra. El periodista identificó al despedido como Ernesto Hernández, quien supuestamente desempeñaba el papel de asistente de uno de los conductores de Ventaneando en TV Azteca. Infante destacó que conoce a Hernández desde la época escolar y lo describió como alguien que incluso en ese entonces acusaba a personas más jóvenes. Pregunto a la televisora, ¿por qué no tomaron acción antes? ¿No se dieron cuenta en 28 años? Cuestionó Gustavo Adolfo Infante, quien además es conductor de programas como De Primera Mano y Sale el Sol. Señaló que el comportamiento de este integrante no debió ser tolerado durante tanto tiempo. Después de compartir la noticia en redes sociales, algunos internautas aprovecharon para preguntarle por qué no había hablado del tema anteriormente si ya conocía las acusaciones contra el colaborador de TV Azteca. Algunos sugirieron que, al no denunciarlo, podría haber sido cómplice y cuestionaron su moral. ¿Y por qué no lo denunciaste? Sabes que cuando uno conoce de un delito y no denuncia, es uno cómplice. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Gustavo Adolfo Infante menciona el tema. El 17 de mayo de 2018, a través de su cuenta de redes sociales, compartió que se enfrentó a Ernesto y que éste lo bloqueó después de intercambiar palabras sobre las acusaciones de acoso. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que ocultar la información por mucho tiempo lo convierte en cómplice? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, fans de Belinda se van contra Cristian Nodal por darle una piedra falsa. Todos los detalles en el siguiente video. Gracias. Gracias.